Durante año y medio, Vaivén estuvo tocando por varias partes de la República Mexicana llevando su música y talento a propios y extraños. Y para cerrar esta gira nada mejor que terminarla donde querían, en un concierto íntimo en el Foro 1869, donde iniciaron sus sueños. Platicamos en exclusiva con, Vaivén, y nos dijeron lo felices que están con este gran logro. Ante sus seguidores, entre ellos Kalimba, quien es su fiel admirador, el concierto estuvo lleno de nostalgia, y es que para ellos, el que artistas como Kalimba o Rayleigh los tomen en cuenta, se implica mucho. Además, nos compartieron que ellos fueron los encargados de ambientar la posada de Raquel Vigorra, donde recibieron muchos elogios por su buena música.